¡Alberto! ¿Y ahora? ¿No te acuerdas de mí? Suena la campanilla ¡Tilín, tilín! Y el conde te manda a ti a un recado ¡Ay, cerca! ¿Ves, hija mía? ¿Cuánto procuro tú bien? Que no tengo tropillo El de verte colocada antes que te falte Dios mío, ya lo veo No es cierto, en todo esto pasará pronto, ya verás Estás muy equivocada Cada vez será peor Jesús, qué agorero eres, ¿eh? Ay, qué miedo me da Confesión, confesión El infierno abrirá Para ti su mansión Padre mío, qué horror Yo pequé, yo pequé Perdón, estos caminos Al contrario, es un placer Es que yo... Yo tendría que hacerme luego un traje, por lo menos Se me ha antojado comerme un gran plato de caracoles Haré de ti una leyenda que va a entusiasmar al público Estás completamente loca Protesto No es cierto Dentro de poco estaréis con vuestra gente ¿Quién sabe con qué ansiedad os esperarán vuestros padres? Vuestras palabras inundan de alegría mi alma Soy feliz de haber encendido en vuestro corazón la esperanza de una nueva vida ¿Has traído tu butaca? Sí, lo he traído todo ¿Y mis gotas? También Qué feliz sería si me despertara en otro mundo ¿Estás seguro? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Es muy formal para mi abuela Pues ese chico al final ha padecido Sonrían, por favor Usted me recuerda a mi marido Enrique ¿Ah, sí? Sí Él siempre decía que cuando Un líquido entra en el estómago Tiene que estar acompañado de algo sólido Pobrecillo Le gustaba mucho el chocolate con churros Esa va a volver a lavar calzoncillos Quiero daros las gracias a todos por lo bien que os habéis portado conmigo ¿Y ahora qué? A disfrutar, ¿no? Voy a ver si sí ¿Cómo no gusta saber? Usted es viuda Desde hace ocho años ¿Y bien coloca? No me puedo quejar Es muy difícil para mí ya estar de su parte Sara Sara, hija Cariño, yo te quiero mucho Sara Ay, qué coincidencia Yo venía leyendo a otro dedo en el autocar Aquí todos amamos el baile y la vida Nada más Se lo regalé cuando cumplió diez años Quiero estar en mi casa, en mi cama, con mis cosas Mañana mismo me venía yo aquí a vivir ¿Por qué no te vienes? Permite que me nutra el manto de la lluvia Argo No, no te vienes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.